Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro hijo la prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Para que tu luz nos haga salir de la oscuridad. Ven, Señor, te esperamos. Para que tu presencia nos quite los temores. Ven, Señor, te esperamos. Para que tus enseñanzas orienten nuestra vida. Ven, Señor, te esperamos. Porque somos egoístas y orgullosos. Señor, cambia nuestro corazón. Porque nos cuesta perdonar las ofensas. Señor, cambia nuestro corazón. Porque somos envidiosos y celosos. Señor, cambia nuestro corazón. Cuando el dolor nos golpea y nos cuesta levantarnos. Señor, que no perdamos la alegría. Cuando sentimos que somos despreciados y maltratados. Señor, que no perdamos la alegría. Cuando nos falta el trabajo y el pan de cada día. Señor, que no perdamos la alegría. En los momentos de dolor y angustia. Virgen María, danos a Jesús. En esta Navidad que estamos preparando en familia. Virgen María, danos a Jesús. En los momentos en que sentimos la tentación de abandonar todo. Virgen María, danos a Jesús. Por los momentos de dolor que nos ayudaste a superar. Te damos gracias, Señor. Virgen María, danos a Jesús. Virgen María, danos a Jesús. ¡Gracias por ver el video!